Buenas tardes amigos y bienvenidos a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del Valle de Epoca para la celebración de esta misa dominical en el 24 domingo el tiempo ordinario. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Amigos, dispongámonos a celebrar esta Santa Misa, reconociendo la necesidad del perdón y la compasión de Dios. Señor Jesús, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y todos digamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amó el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivamente tu amor para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura viene del libro del Eclesiástico. Otras dos abominables son la cólera y el rencor. Ambas son propias del pecador. Perdona los errores de tu prójimo y así cuando lo pidas, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre tiene rencor a otro, ¿cómo puede pedir a Dios su curación? Un hombre no tiene compasión de sus semejantes y súplica por el perdón de sus faltas. El que no es sino carne, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate de tu fin y déjalo adiar. Ten presente la hora de tu muerte y la corrupción del sepulcro y cumple los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor al prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La segunda lectora viene de la carta del apóstol San Pablo a los hermanos. Hermanos, en realidad ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Y tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, pues Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de los vivos como de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Matío. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no diga siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto el reino de los cielos es semejante a un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Cuando estaba empezando a hacerlo, le trajeron a uno que debía diez millones de monedas de oro. Como el hombre no tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer y sus hijos y todas sus cosas para pagarse de la débita. El empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El rey se compadeció y no solo lo dejó libre, sino que además le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole, paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el otro no le aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contarle todo a su patrón. Entonces el patrón lo hizo llamar y le dijo, Siervo malo, todo lo que me debías te lo perdoné en cuanto me lo suplicaste. No debías haberte comparecido de tu compañero como yo me comparecí de ti. Y estaba tan enojado el patrón que lo entregó a la justicia hasta que pagara toda su deuda. Y Jesús terminó con estas palabras. Así hará mi Padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, un anciano andaba por una playa solitaria y encontró una lámpara mágica. Naturalmente frotó la lámpara y se pareció un duende, un genio. El duende le dijo al anciano que le concedería cualquier deseo. El hombre pensó un rato y dijo, Mi hermano y yo nos peleamos hace 20 años y no hemos hablado desde entonces. Mi deseo es que finalmente me perdonen. Bueno, el genio aplaudió y una luz brillante se apareció en el cielo y dijo, Tu deseo se ha cumplido. Esto, y entonces le dijo el duende, ¿Sabes? Que la mayoría de los hombres habrían pedido fama, fortuna, poder, pero tú solo pediste el amor de tu hermano. ¿Es porque eres viejo y te estás muriendo? Y el anciano dijo, no, yo no me estoy muriendo, pero mi hermano sí. Y vale 60 millones. No es de extrañar, pues, que el hombre quisiera el perdón de su hermano. Mis amigos, pienso yo, personalmente, que el perdón, es una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo, si no el más difícil de todos. En el Evangelio de hoy, Pedro quería saber exactamente lo que pensaba el maestro acerca del perdón. La enseñanza judía es que uno perdonaba a su hermano hasta tres veces. Y así que cuando Simón Pedro le dice hasta siete veces, estaba siendo muy generoso. Y Jesús dijo, no, 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 no siete veces, sino setenta veces siete. O sea, siempre. Había que perdonar siempre. Pero como dije anteriormente, mis amigos, perdón, es para mí la actividad más difícil que tenemos en la vida. Pero recientemente leí sobre un hombre que llamó a su mejor amigo un día desde los Países Bajos. El hombre tenía un testimonio que daba. Esto dijo que fue criado en una familia con muchísimos problemas. No se llevaba bien con sus hermanos. Tuvo mal matrimonio. Fue engañado por su socio de negocios. Perdió todo su dinero y ahora estaba bastante enfermo. Y su médico le dijo, vas a morir. Esto, tienes una enfermedad que no tiene cura. Y yo te doy seis meses de vida. Esto, el doctor también se enfrentó al hombre con su problema de la ira. Y el hombre estaba tan, tan enojado con tanta gente. Esto, el doctor dijo, le dijo, arregle tus cosas, déjelo todo atrás. Y esto le llamó la atención al hombre. Y el hombre hizo una lista de todas las personas, esto, unas treinta y nueve que tenía que pedir perdón. Pero, como dije, el hombre tenía mal género y estaba muy enojado. Bueno, revisó la lista. Y entonces se dijo, bueno, algunos puedo llamar, otros voy a tener que visitar. Y por seis meses, el hombre o llamó para pedir perdón, o visitó a estos para pedir perdón. Y fue hasta Europa, incluso llegó hasta los Estados Unidos. Esto, para pedir perdón. Lo extraño del caso, mis amigos, es que su condición empezó a mejorar. Y fue donde el doctor, y el doctor le dijo, estás completamente libre de síntomas. Esto es un milagro, no estás enfermo. Y el hombre se fue contentísimo del alma. Esto, pero, para demostrarle, mis amigos, que a veces, esto, cuando tenemos tanto rencor y tanto odio en la vida, nos enfermamos. Y si podemos perdonar, mis amigos, esto, nosotros, a veces, nos curamos de esas enfermedades. En primer lugar, hay que reconocer también que nosotros hemos sido perdonados por Dios. Por eso Cristo vino y murió en el madero de la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y junto con el sacramento de la reconciliación, mis amigos, tenemos el perdón de Dios. Y esa es la gracia que necesitamos para salir a perdonar a los demás, porque hemos sido perdonados por Dios. Y en segundo lugar, en segundo lugar, el perdón es el testimonio más poderoso que tenemos de la actividad de gracia, de la gracia, en nuestras vidas. O sea, si queremos mejorar el mundo, si queremos tener un mundo mejor, Dios nos ha dado la gracia para salir a perdonar y dar testimonio de que Cristo es amor, y Cristo es misericordioso, y Cristo es compasivo, y Dios, como digo en las lecturas, nos perdona. Todo, absolutamente todo. No hay pecado que Dios nos perdona si estamos realmente arrepentidos. Así que, mis amigos, no siete veces, sino hay que perdonar siempre, siempre. Y tenemos el poder de la gracia de Dios para hacerlo, porque nosotros hemos sido perdonados por el Divino Maestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, mis amigos, vamos a rezar el creer de los apóstoles como nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de hecho en los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida perdurable. Amén. Sabemos que recibimos la compasión y la misericordia de Dios. Oremos para que derrame su gracia sobre la Iglesia y el mundo entero. Para que la Iglesia sea una antorcha de reconciliación y guíe a los demás por los caminos de la paz y la armonía, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las naciones atrapadas en rencores antiguos rompan con el odio y busquen el alivio de sus heridas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los que alaban al Dios de Abraham, judíos, musulmanes y cristianos, fomenten la paz en el mundo a través del perdón, mutuo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los miembros de nuestras comunidades reflejen la misericordia de Dios en la forma en que se cuidan mutuamente, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En las intenciones de hoy, por el pueblo de Dios en esta parroquia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por la salud y bienestar de los sacerdotes, los diáconos y los obispos de esta diosa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por mi ahijado, Abraham Rodríguez, que cumple hoy, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de vivos y muertos, tú pides que todos los creyentes se amen mutuamente. No, dámese en cuenta nuestros pecados y escuche las oraciones que te ofrecemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que también recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haceta, Señor, con bondad los dones y plegarias de tu pueblo y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en uso de ver y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por esa hora nosotros, llenos de alegría, trabajamos con los ángeles y los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la inclusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual no iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo y lo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo apazó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, trofecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que ha muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de los rostros y ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen Madre de Dios, María, con San José, su esposo, los apóstoles y santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, un impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, mis amigos, que les haga la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Y, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforma a tu palabra, conced la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten vida de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten vida de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Gracias.